Bienvenidos, bendidas a las Jornadas de Ilustración Urbana. Este año, como veis, a través de Zoom. Y abrir estas jornadas con María Herreros pintando un mural de ellas, de las Marías, no puede ser sino el mejor de los comienzos. Agradecer a todo el mundo que se ha apuntado a estas jornadas de compostela ilustrada, vamos a decir, de ilustración urbana de todas partes del mundo. Hasta que no domino del todo una técnica es como que no me ponga a tocar la orquesta, ¿sabes? Al final de esta actividad, los artistas tendemos a ser un poquito sensibles y podemos ir un poco al dramatismo, ¿no? Claro. Y es válido porque somos personas muy sensibles. Pero al final, si queremos desarrollar una actividad profesional, a veces tenemos que pensar también como cualquier otra actividad profesional, ¿no? Si tú tienes un negocio de hostelería, ahora mismo piensas, bueno, una vía puede ser el delivery, ¿no? Repartir comida, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues a ver cómo puedes adaptar a tu vida profesional, ¿vale? Que somos artistas, pero si queremos vivir de esto, que es un privilegio, pues también son este tipo de decisiones, ¿no? Pensar, venga, ¿qué puedo hacer con lo que tengo ahora? En un tramo de los del Camino del Invierno, en una de las primeras etapas, paramos en las bodegas a coroa y esto era un respiradero, que es uno de los respiraderos que se mantienen antiguos del vino. Y la verdad es que era un vestigio muy interesante de la bodega. Yo a Japón llevé esta, ¿sabes? Ah, vale, vale. ¿Esa de plástico? ¿Esa que se pega? No, no, esa es de metal. Ah, es de aluminio. Bueno, sí. Entonces, aquí metí colores de más. Entonces, de la parte derecha de la paleta que estáis viendo, yo a Santiago llevé una fila menos de colores. Hola, Pablo, te veo ahí. ¿Cómo estás? Hola, Maru, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me estáis animando, ¿eh? Porque con todo el mundo que contactamos, todo el mundo está contando proyectos, cosas, se está haciendo cosas, eso está genial. Bueno, mi experiencia dibujando ONS es fantástica, ¿no? Porque al llegar aquí y ver esta isla maravillosa, con las playas, la vegetación que hay, es un lugar fantástico, ¿no? Para dibujar y para mí es una maravilla, ¿no? Juntarme en todas las esquinas, abofetar, coger los colores, fotografiar para después en casa poder pintar. Una experiencia muy buena. Aunque la gente no sepa dibujar, yo te lo recomiendo. Ponte ahí un rato a... Sí, sí, sí. Totalmente, totalmente de acuerdo. Sí, sí. Vamos a pasar al vídeo con la conversación que tuvimos tú y yo, que nos hablas de tu trabajo y tal, y luego conectamos. Cuando estás dibujando algo, los sitios te cuentan historias, que al principio no te podías tú imaginar. Sí, claro, cosas que te llaman la atención, que igual, a ver, yo también pienso que cuando has empezado a dibujar y dibujas en la calle, te creas como unos anticuerpos de cuaderno, ¿no? Es decir, vas por la calle viendo dibujos, ¿no? ¿No te pasa? Sí, sí, sí. Lo llevas cuaderno, pero dices, aquí hay un dibujo, aquí hay un dibujo, aquí hay un dibujo. ¿No? Miras ya con ojos de dibujo. Miras ya con ojos de dibujo.